que pues decente pero ahí está listo chico vamos a girar la ruleta oh dios mío que tocará vamos a ver no una idea sería jugar un twister con algún invitado o invitada una idea sería jugar un twister con algún invito un twister a tú quieres que me van en rata te estoy viendo ratón te estoy viendo tus intenciones quiere que juegue twister a streamers en especial sasha gray que no que quedó ni cincuenta mil